Hola a todos, mi nombre es Gato Garabato y bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión te voy a compartir los mejores juegos de Stranger Things, pero para Android. Antes de comenzar no olvides suscribirte y darle like a este video. Yo me considero un fan de Stranger Things desde que se estrenó la primera temporada en 2016. Me encanta la serie por su historia, sus personajes y su estética, y más porque las entran en los años 80. Cuando me enteré de que había un videojuego de Stranger Things, o es decir, varios videojuegos de Stranger Things para Android, lo primero que pensé fue en compartirlos con ustedes. Así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android Stranger Things 1984 Es un juego de acción y aventuras para móviles desarrollado por Bonus XP y publicado por Netflix. El juego está ambientado en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, en 1984. Durante la primera temporada de la serie de Stranger Things, en el juego los jugadores controlan a uno de los personajes de la serie como Mike, Onze, Lucas, Dustin o Will. Los jugadores deberán explorar la ciudad de Hawkins y sus alrededores, resolviendo acertijos, luchando contra otros enemigos y recopilando objetos coleccionables. El juego cuenta con una variedad de mecánicas de juego incluyendo la exploración, el combate y la resolución de acertijos. La exploración En la exploración los jugadores pueden explorar la ciudad de Hawkins libremente, visitando lugares emblemáticos de la serie como la casa de los Willer, la biblioteca o el centro comercial. En el combate los jugadores deberán luchar contra enemigos como Demogorgones, contra Might Flyer y otros monstruos que aparecen por ahí. En la resolución de acertijos, los jugadores deberán resolver acertijos para avanzar en la historia. Y si eso no fuera poco, la recopilación de objetos coleccionables también es algo que incluye. Los jugadores podrán recopilar objetos coleccionables como Egos, Gnomos y otros elementos de la serie. Este juego recibió varias críticas positivas por su fidelidad a la serie, sus gráficos retro y su jugabilidad variada. El juego fue un éxito comercial alcanzando los más de 10 millones de descargas en todo el mundo. El juego cuenta con una fiel ambientación a la serie. El juego recrea finalmente la estética y el ambiente de la serie de Stranger Things. Los jugadores podrán explorar la ciudad de Hawkins, visitar los lugares emblemáticos de la serie y encontrarse con personajes de la misma. Stranger Things 3. El juego. Es un videojuego de Beat'n Up desarrollado por Bonus XP y publicado nuevamente por Netflix. Está ambientado en la tercera temporada de la serie de Stranger Things. El juego está disponible para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox, Microsoft Windows y dispositivos móviles como Android e iOS. En el juego los jugadores controlan a uno de los 12 personajes de la serie como Mike, Onze, Lucas, Dustin, Max, Will, Hopper, Joyce, Steve, Nancy y Jonathan. Los jugadores deberán explorar la ciudad de Hawkins y sus alrededores resolviendo acertijos luchando contra enemigos y recopilando objetos coleccionables. El juego cuenta con una variedad de mecánicas de juego incluyendo la exploración, donde los jugadores podrán explorar la ciudad de Hawkins libremente visitando lugares emblemáticos de la serie como el centro comercial Starcourt, la piscina de Hawkins o la casa de los Wheeler. Combate. En el combate los jugadores deberán luchar contra enemigos como Demogorgones, Mindflyer y otros monstruos del Upside Down. La resolución de acertijos. Los jugadores deberán resolver los acertijos para avanzar en la historia. La recopilación de objetos coleccionables. Los jugadores podrán recopilar objetos coleccionables como Egos, Gnomos y otros elementos de la serie. El juego ofrece una variedad de mecánicas de juego incluyendo exploración, combate, resolución de acertijos y recopilación de objetos coleccionables. En general todo esto ayuda a mantener al juego fresco y entretenido. Si eres fan de la serie de Stranger Things, este es un juego que no te puedes perder. El juego ofrece una experiencia divertida y emocionante que te sumergirá en el mundo de la serie. Stranger Things Puzzle Tiles Es un juego de rompecabezas de 3 en raya desarrollado por Nets Games y publicado por Netflix. Está ambientado en el universo de la serie de Stranger Things. El juego está disponible tanto para iOS como para Android. En el juego los jugadores controlan un grupo de personajes de la serie como Once, Mike, Lucas, Dustin, Will y Hopper. Los jugadores deberán resolver rompecabezas de 3 en raya para poder derrotar a los enemigos, completar las misiones y avanzar en la historia. El juego cuenta con una variedad de mecánicas incluyendo rompecabezas de 3 en raya en donde los jugadores deberán combinar 3 o más fichas del mismo color para poder eliminarlas del tablero. Cuenta con misiones donde los jugadores podrán competir en misiones para avanzar en la historia y ganar recompensas. Personajes Los jugadores deberán coleccionar personajes de la serie para mejorar su equipo y habilidades. Los gráficos del juego son nítidos y coloridos que capturan el estilo de la serie de Stranger Things. El juego presenta también personajes, ubicaciones y elementos de la serie de Stranger Things que los fans podrán reconocer. Si eres fan de la serie de Stranger Things, este es un juego que no puedes perderte. El juego ofrece una experiencia divertida, desafiante y muy muy fiel a la serie. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Y por cierto, si subo este video antes de año nuevo, quiero desearles un feliz año nuevo. Y por supuesto también no les pude desear una feliz navidad. Espero que su año 2023 haya sido muy grato y nos vemos en el 2024. Mi nombre es Gato Garabato, muchísimas gracias.